Ya me cante de rogarte la vida mía Y hoy por eso he tomado esta decisión Vivir contigo fue el anhelo de mi vida Pero se acaba mi insistencia por tu amor Solo por culpa de tu osadía Se ha destruido nuestra relación Para el mototaxi de moda, sin celeste, Daniel Arcia Solo por culpa de tu osadía Se ha destruido nuestra relación Ya quedas sola para que hagas tu vida Y te dediques a tu devoción Yo también solo trato de arreglar mi vida Y buscar otra que cure mi corazón Pa' verte a ti cesan las heridas Que me has causado sin motivo y sin razón Y el popular voltería El médico de la valladora Y el San Andrés Lucho Mante Escúchalo Cuando te des cuenta que ya me has perdido Lamentarás por no prestarme atención Pero es inútil que puedas volver conmigo Porque no hay grupo ya la lista se cerró Y es la respuesta del desprecio de mi cariño Que hoy pagas tú por la culpa de tu error ¡Párale bola! ¡Párale bola! ¡Párale bola! Que hacia ti nadie te quiere ¡Párale bola! ¡Párale bola! Que hacia ti nadie te quiere Nadie te quiere Nadie te quiere ¡Párale bola! Que hacia ti nadie te quiere